en el Muma, Bernard Fernández ha dicho lo siguiente, primero Eli, luego Kioto, y después yo, después el Muma. Guzmán, buena noche, es un atrevimiento de este muchacho decir esa frase, o definitivamente está tan bajo el fútbol de Honduras, que él se siente lleno de confianza en pensar, en expresar su pensamiento. Buenas noches Lindbergh, buenas noches Madeline, buenas noches Demis, buenas noches a todos nuestros televidentes, a mí me parece un completo atrevido, para empezar yo creo que no ha hecho carrera todavía en el fútbol hondureño, tiene una temporada buena en el fútbol hondureño, bueno, regular diríamos nosotros, ¿verdad? Robel, Rommel y Ellis tienen ya tiempito de estar en el exterior, y quieras o no, pues, no ha sido nada fácil para ellos, y aún así siguen manteniendo buen nivel, entonces me parece un completo irrespeto, un completo atrevimiento de parte de él, que primero haga las cosas bien y que después uno tenga que dar buenas opiniones sobre él. Mayben y lo que pasa aquí si analizamos el rendimiento de Ellis y el rendimiento de Kioto en la selección nacional, tampoco es que los números estén por arriba de lo normal, entonces, al final, al final, a Fernández, hoy en el caso de Fernández, y más adelante, cualquier otro futbolista va a creer que está al nivel de estos jugadores, porque al final, si miramos el rendimiento, si miramos la estadística, no lo avalan como en el caso de David, Pavón y otros jugadores, que era una locura hacer una semejanza a esas. Buenas noches, Lindbergh, buenas noches a los compañeros y también a las personas que nos están sintonizando por la señal de SHTV, y sí, creo que estuvo un poquito fuera de lugar, obviamente, quizá estos jugadores, jugadores como Albert Ellis y Romel Kioto, no están en su mejor momento, pero llevan una experiencia detrás de ellos, entonces, creo que ese peso no lo ha tenido este jugador Muma Fernández, entonces, creo que sí, se pasó, obviamente, él dice, ok, él se ve reflejado en esos jugadores, y él se ve ciertas características, pero decir, está Kioto, está él y yo de tercero, creo que se pasó un poquito de esas palabras, pero quizá él se ve esas características, quizá alguno de esos jugadores, es él, es él que en algún momento él se ve reflejado como ellos. Son 29 años, Denis, Muma, Muma ya va a cumplir los 30 años, los 30 años, año de edad, por rato, por rato, creo que también la Muma no se da cuenta que él ya, mira, que él ya va de salida, una vez, una vez cuando yo estaba con Maratón Denis, antes de cederte la palabra, fuimos a jugar un partido amistoso a Belice, contra la selección de Belice, después del partido, en ese momento, el presidente de Maratón era Don José Yacamán, con Chepe Yacamán, uno de los mejores, uno de los grandes directivos que yo pude tener en mi carrera cuando era futbolista. Nos quedamos en una piscina, me acuerdo, Douglas Murillo, Maynor Suazo, estaba Jaime Rosales, éramos como seis o siete jovencitos que habíamos ido a jugar el partido, y con Don Chepe, y Don Chepe, según nosotros, nos iba a reprochar porque no habíamos ganado. Recuerdo la frase que nos dijo a todos, muchachos, ustedes tienen que organizarse para jugar los próximos diez años futbol, después se van a tener que retirar, dentro de los próximos diez años se tienen que buscar una esposa, comprar una casa, comprar un carro, estudiar y establecerse. Denis, Mumá tiene treinta años, ¿te parece que es correcto que él piense así? Buenas noches, compañeros, y un saludo a toda la gente que siempre nos sintoniza en CHTV, un gusto saludarlos, y bueno, con respecto a lo que dice Mumá, no le tomo mucha importancia realmente, te lo voy a decir por qué, porque los jugadores, de repente, Rambo decía algunas cosas también, y mucha gente decía que estaba loco, no, a Rambo lo tiltaron por loco, ¿verdad? No, mentira, mentira, Rambo era sextonario. Sí, sí, lo que te quiero decir, es que no lo estoy comparando, escúchame, no lo estoy comparando, él decía muchas cosas que de repente alguna gente decía de que estaba loco, ¿verdad? Pero de esos locos está yendo el fútbol, a mí me alegra que de repente venga Mumá porque también nos plantea la situación de que él se tiene que poner al parejo de estos jugadores, que él quiere estar en la pelea de un puesto ahí. Al final de cuentas, lo que diga Mumá no va a servir si no lo demuestra en la cancha, donde él tiene que ganarse una posición. Lógicamente, eso va a pasar por lo que haga en nuestro equipo. Estuvo algunos chispasos buenos la temporada pasada. Los mejores partidos que yo le di a Mumá Fernández, bueno, fue contra Olimpia. Me encantaría a mí que los mejores partidos que vinieran ahora en adelante de Mumá Fernández, fueran cuando le dieran una posibilidad en la selección. Es un jugador rápido. Imagino que tiene que mejorar algunas situaciones en lo técnico, ¿verdad? Como vos decís, a los 29 años, no sé si él estaría capacitado también para competir con estos jugadores que a día están en el extranjero. Que quieras o no, se han ganado un puesto en la selección. Y para quitarles el puesto, tienes que luchar y jugar más que ellos. Tiene el nivel, definitivamente, hablando, la Mumá, para estar en la selección, Luis Guzmán. Tiene el nivel futbolístico, como para decir esa frase que ha llamado mucho la atención aquí en Honduras, que él es el tercero en esa posición. Primero está Albert, primero está Kioto, primero Albert, segundo Kioto, y tercero él, si haber debutado en la selección nacional, es una locura desde mi perspectiva. Es una locura salvaje que ha dicho lo que ha dicho este muchacho. Fíjate que a mí me parece que él es un jugador que está en crecimiento aún con la edad que tiene. ¿Cómo? En Honduras no ha hecho carrera. En Honduras no ha hecho carrera. Espérate, espérate, está en crecimiento. Sí, Pérez, Pérez, mira Pérez. Tenemos que habernos cuenta una cosa. Tenemos que ser reales con nuestros conceptos y lo que hablamos. Porque, mira, en Honduras, vos tenés que darte cuenta que en Honduras la madurez del futbolista está en esa edad. Está en esa edad. Lamentablemente es así. Los mejores momentos de un futbolista en Honduras son de 27 a 33 años, 34 años. Aquí no estamos en Europa, que el jugador como este delantero que tiene Alemania, que tiene 21 años, el surdoeste, que hoy metió gol también otra vez. Entonces, aquí no estamos en Europa. Aquí los jugadores maduran ya demasiado tarde. Y quiera si o no, yo lo puedo percibir así. Futbolísticamente, él todavía está en eso, en ese proceso de seguir aprendiendo. Uno es futbolista, de hecho. Creo que vamos a terminar nuestra carrera y siempre vamos a tener cosas por mejorar. Entonces, ahí pasa todo por la mentalidad que tenga él. Por la mentalidad de, definitivamente, estar entre los mejores del país y que él sepa similar a los compañeros que tiene al lado y que se logre empapar de todo lo que pueda. Que no le pare de entrenar, que siga mejorando, que día a día quiere forzarse a cada día ser mejor, a ver a los que están al lado de él para mejorar, no para envidiarlos. Yo creo que a este muchacho le puede dar mucho a la selección hondureña. ¿Qué tanto le puede dar a este muchacho a la selección de Honduras? Es que no hay jugadores con las características de él casi en el fútbol hondureño hoy en día. No hay esos jugadores que sean punzantes por la banda. Hay que enseñarle muchas cosas. Ojalá le venga bien a la selección hondureña y para él. ¿Qué tanto le puede dar? Él no ha tenido mucha experiencia jugando aquí en el fútbol de Honduras. Entonces, creo que también eso es una forma de adaptarse. Entonces, ellos, bueno, tendría que buscar la manera de poder consolidarse en esta selección con Fabián Coito. Creo que sí le puede aportar mucho a la selección debido a que él llega con otra idea. Entonces, tiene que llegar en un mejor momento para que ellos, como jugadores puedan ser el futuro de la selección. Si bien hablamos de que está entre sus 29 años, Luis Guzmán mencionaba que podía ser de 39 años a 33 años, que él podía tener esa madurez para jugar bien. Y creo que está en el tiempo de que lo puede hacer. Creo que este es su primer llamado a una selección. Entonces, lo puede demostrar. Denise, fíjate que hoy está viendo el partido Brasil-Colombia-Día Cuadrado. Un gran jugador de la Juventud. Mira, y Cuadrado ya se está quedando retrasado en la selección. Eso fue lo que yo vi, ¿verdad? Hoy vi el partido, lo vi muy detenidamente, lo analicé. Vi el movimiento de Cuadrado, vi el desplegue físico. Y te estoy hablando de un futbolista de élite mundial. ¿Me entiendes? Que ya pasó los 30 años de edad. Hoy lo vi muy controlable. Un jugador lento, un jugador que está jugando basado a la edad de él. ¿Qué nos espera nosotros con Muma? ¿Te formuló esta pregunta, Denise? Mira, porque mira, mira a Denil. Mira a Edwin Rodríguez. Kevin Álvarez. Fíjate que estos muchachos, desde los 15 años se pusieron la camisa en la selección nacional. Se empezaron a familiarizar 16, 17, 18, 20, 21, 22. Y se mantienen. Ojo, están acostumbrados a la presión a este nivel con la selección nacional. Muma Fernández. No ha ni debutado con la selección. Danny Ruiz. Sí, la verdad es que no ha debutado. Es un jugador que nosotros, la verdad es que no sabemos cuál va a ser el rendimiento. Hay jugadores que en la selección juegan muy bien y en sus equipos también como que les cuesta un poco. O al viceversa, ¿me entiendes? Por ejemplo, Cosley era un jugador que cuando llegaba a la selección se transformaba. Y hay jugadores que hay que ver si le van a tener cómo va a ser el esquema de la selección de Honduras para que pueda caber Muma Fernández, para que lo hagan jugar, para que su juego resalte. Porque sí es un jugador rápido, un jugador fuerte. Y ojalá que también en la selección lo puedan esperar y le den esta posibilidad. Porque si él no rinde a las primeras de cambio, creo que va a haber mucha gente haciendo fila y no se lo va a volver a llamar. Mira, Cosley debutó en la selección creo que a los 24 años. Después estuvo dos procesos, casi tres procesos, ¿me entiendes? Estuvo para toda la eliminatoria de Sudáfrica, que fue protagonista, se clasificó, desafortunadamente se lesionó. Luego jugó la eliminatoria para Brasil, fue protagonista, no se lesionó, jugó el Mundial, te anotó un gol. Y luego pasó lo que sucedió con Jorge Luis Pinto y él decidió no volver más. Pero te debutó a la edad idónea. ¿A qué voy yo, Guzmán? Mira, un futbolista de 29 años que no ha debutado en la selección nacional, que no haya sabido asimilar el nivel de la selección nacional a esa edad, mira, yo como siendo entrenador, ni lo volteo a ver. Para nada, para nada, para nada. Porque después, a la hora de la verdad, jugar contra Estados Unidos, jugar contra México, sin tener ese bagaje, sin tener esa experiencia, mira, sin haber vivido lo que es la emoción de esos partidos, con 29, 30 años, va a ser muy complicado, Luis Pinto. No sé si vos estás de acuerdo conmigo. Mira, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a la oportunidad. Y si la aprovecha, qué bueno para nosotros como aficionados de la H. Y si no, pues ya vendrá otro, como dijo Dennis. Pero si bien es cierto, Linder, yo creo que este jugador nos puede sorprender. Yo veo que es un jugador que definitivamente, cuando no lo conocen, te hace daño, te hace daño exagerado. Y eso fue lo que pasó en el inicio del torneo. Este muchacho al inicio del torneo, no lo conocía nadie. Era un avión por la banda. Entonces, creo que puede tener una que otra ventaja en ese sentido, que las selecciones no se enfrentan todos los días. Y la otra es también esperar que el técnico le dé oportunidad, porque estamos de acuerdo que lo llamaron. Una cosa es que lo llame y una cosa es que juegue. Entonces, bueno, yo esperaría lo mejor para él, verlo en la selección. De hecho, este tema ya lo habíamos tocado anteriormente, que si Ellis se lesionaba y que si no estaba Ellis, el jugador con las características que más se asemeja a Ellis era él, por lo rápido que es. Lógicamente, Ellis tiene más argumentos, ¿verdad? Pero hay que esperar que debute, si debuta, y desearle lo mejor. Yo, como hondureño, no le deseo que tropiece. Yo deseo que la verdad le vaya bien y que rompa todos los esquemas, los paradigmas que podamos tener en cuanto a las edades y que las edades no sean un impedimento para jugar o para hacer cualquier deporte profesional si lo haces a alto rendimiento. Mamá, Beli, hace una pregunta. Hace una pregunta atrás. También con Diego Rodríguez, por ejemplo, que Motagua no fue un jugador que se consolidó, jugó pocos partidos y cuando fue convocado a la selección creo que dio una cara diferente y, sin embargo, muchas personas decían cuando llegó a Motagua es un jugador que no conocemos, pero llegó a sorprender tanto en sus minutos en Motagua y también en la selección en los partidos que le vimos allá por la gira en Europa y creo que él ha venido haciendo un buen trabajo también. Entonces, también es como de darle la confianza a los jugadores, ¿verdad? Teníamos el tema ayer, creo que hablábamos del jugador de 33 años que venía para Olimpia, entonces creo que es un jugador de 29 años que creo que le puede aportar mucho de lo que él sabe y de lo que va a aprender estando con jugadores tanto con el Fioto y él por el proceso que ellos ya han tenido tanto internacionalmente como de selección. Miren, muchachos, siempre pesa, siempre pesa, no es lo mismo debutar en una selección nacional con 22 años que con 29, yo lo tengo bien claro. No, claro. No es lo mismo debutar con una selección nacional con 24 años que con 29. Es bastante... ¿Por qué, Pérez? ¿Por qué, Pérez? ¿Por qué? Mira, es que por eso hay un proceso ¿Por qué? ¿Proceso de qué es? Aquí no hay proceso, Pérez. Si nosotros analizamos... Mira, si nosotros analizamos... Aquí no hay procesos. Guzmán. Aquí, Pérez. Aquí, aquí, a la selección nacional van los jugadores que hacen dos partidos buenos en la liga. Aquí no hay proceso. ¿Y cómo le va a eso? Váyame, voy a decirme cómo le va a ese jugador en la selección. Ahí están. Ahí están, Pérez. ¿Cómo le va? No me digas, Eli. Mira, yo quiero que entendamos una cosa. Es que nosotros estamos viendo a él y a Kioto como Carlos Tabón y como... Ok, ok. Por eso te decía yo, Guzmán. Por eso yo te decía. La diferencia entre él y Kioto y este muchacho no es que sea tanta. No es que sea tanta. O sea... Mira, a ver. No miremos las cosas así. Guzmán, por eso en el arranque por eso en el arranque te dije que él se sentía seguro. Ojo, por eso te hables claro. Y se siente seguro. Se siente seguro porque el nivel que ha mostrado y el nivel que te ha demostrado Kioto tampoco es que hayan superado los límites. Por eso te hice esa introducción. ¿Me entiendes? Caso contrario, también te puse el ejemplo. Caso contrario hace años atrás. Cuando estaba, cuando estaba, digamos... Ni Turcio. pues claro. Pero pesa estar en el extranjero también. Pese a estar en el extranjero cuando estás compitiendo con otro que está acá. Más Fernández tampoco es que es 100% titular en Ottawa. Sin ocasiones también le toca venir desde la banca. Entonces, no, estamos de acuerdo. ¿Quién pesa más en la selección? ¿Por qué se pone como tercero? ¿Está Choco? Está él y está aquí y está con eso. Te digo, no ha debutado. ¿Cómo va a pesar si no ha debutado ahora? Pero él se pone como tercero, entonces él se siente como que va a pesar en la selección. Yo les hago una pregunta. Ajá, y si Muma Fernández nos sorprende, ¿qué van a decir? No, sería bien, no es que sería bien. Aquí nosotros estamos haciendo un comentario, pero si Muma nos sorprende y cualquier otro jugador que nos sorprenda, bienvenido, porque no nos sobran los jugadores. Entonces, ahí vamos a decir que mejor solo llame jugadores de 29 años. No, no, que llame los que así no juegan. Lo que pasa es que, mira, yo siento, yo siento que a veces maximizamos las cosas y minimizamos algo otras. Yo creo que debemos de ser objetivos en algunos aspectos de dar nuestra opinión basado en lo que, en la actualidad del fútbol, porque el fútbol, ya lo que hiciste atrás en el fútbol ya hoy ya no sirve, ya no sirve, el fútbol es hoy, es hoy, el fútbol es presente. Hoy está en la selección, hoy esperemos de que le den la oportunidad y esperemos de lo que, de lo que, que lo que él dijo, bueno, vaya acompañado de su jefe. ahora en qué posición, en qué posición miran ustedes que pueden ubicar a Mumá. No, por la derecha, ponle la jugada, volante derecho. Ponle la para jugar. Mira, mira Mumá, pero te voy a decir una cosa, el caso de Mumá, para que nos sorprenda con un buen nivel, es como que de pronto en Bole querrás tocar los huevos a un león hambriento, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes?